El pasado 23 de junio, el acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, igualmente el acuerdo sobre garantías de seguridad y el combate a los grupos paramilitares y un tercer acuerdo sobre el tema de la refrendación del acuerdo final. De manera que con ese anuncio, el proceso entra ya en una etapa decisiva final y seguramente en las próximas semanas podremos estar anunciando a Colombia y el mundo la firma del acuerdo final. ¿Semanas, dice? Estoy diciendo semanas y nosotros calculamos que muy rápidamente vamos a terminar. Es el compromiso que tenemos las partes y aspiramos a que se dé en un tiempo relativamente corto el anuncio de la firma del acuerdo definitivo. ¿Puede describir, comandante, cada uno de estos tres acuerdos que ha mencionado en este arranque de la conversación? ¿En qué consiste cada uno? Bueno, me decía que lo que se anunció el pasado 26, 23 de junio, es el del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Es un acuerdo donde las partes nos comprometemos a cesar definitivamente todo tipo de acciones militares y así mismo de hostilidades, de manera que ese anuncio prácticamente le está poniendo fin a la confrontación armada en nuestro país a partir de que se inicie la implementación de ese acuerdo. Igualmente, se habla del acuerdo sobre la dejación de las armas, lo que implica que nos comprometemos las dos partes a no volver a utilizar las armas en el ejercicio de la política interna. Y complementariamente un acuerdo sobre medidas de seguridad para el ejercicio de la política con la cual el gobierno se compromete a garantizar que todas las fuerzas alternativas, las fuerzas opositoras podamos desarrollar en plenas condiciones de seguridad el ejercicio de la oposición revolucionaria al sistema, al régimen, pero al mismo tiempo se compromete en desarrollar toda una estrategia de combate contra las organizaciones paramilitares de intraderecha que han desangrado a nuestro país. Ese, en el primer punto del acuerdo, déjeme abordar más y después le pregunto sobre los otros dos. Ustedes no han entregado todas las armas. ¿Cómo se está dando este proceso paulatino de dejación de armas? ¿Dónde están las armas? ¿Quién las está resguardando? ¿Cómo está siendo el proceso? Bueno, en el acuerdo sobre dejación de armas lo que se plantea es que una vez se inicie la implementación de los acuerdos luego de la firma del acuerdo final, se inicia una etapa de 180 días en lo que se denomina una hoja de ruta en la cual las partes vamos cumpliendo una serie de compromisos mutuos. ¿De qué manera ustedes entienden que se encuentran bajo una condición de seguridad para seguir el proceso? ¿Cuáles son estas medidas específicas que se han acordado? A ver, el acuerdo sobre la lucha contra el paramilitarismo contempla una serie de medidas. La primera es la convocatoria de un gran acuerdo nacional que logre movilizar el conjunto de sectores y de fuerzas sociales y políticas, los gremios económicos, los partidos, las organizaciones sociales, las iglesias, es decir, el conjunto de sectores políticos y sociales de la sociedad colombiana para que nos comprometamos con él nunca más, es decir, que todas las fuerzas de la sociedad colombiana asumamos el compromiso de no volver a involucrar la utilización de las armas en política. Adicionalmente, se crea una comisión de alto nivel que va a estar dependiendo directamente de la presidencia de la República y que tiene como objetivo trazar, delinear una estrategia de lucha contra las organizaciones paramilitares que son las estructuras de intraderecha que tradicionalmente han utilizado las élites políticas que han gobernado nuestro país para producir la eliminación sistemática de los dirigentes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los activistas de izquierda. Pero así mismo se crea un grupo élite de la policía que se va a encargar de perseguir estas bandas y también en la Unidad Nacional de Protección, una subdirección que será la encargada de conformar, digamos, los grupos que se van a encargar de garantizar la seguridad de los activistas sociales, los líderes políticos de izquierda y defensores de derechos humanos. Déjeme, comandante Lozada, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Le adelanto la pregunta y lo escucho al regreso con su respuesta. Las FARC están plenamente convencidas de este acuerdo de paz y del proceso rumbo a un acuerdo final. ¿Hay unanimidad entre sus integrantes? Entonces, cuénteme después de la pausa cómo anda ese punto. Para cumplir con dicha refrendación y con la promesa que hice a mis compatriotas desde el mismo inicio del proceso de paz, ustedes también aprobaron la ley estatutaria que regula el plebiscito para este fin. Un procedimiento que esta misma semana fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Así que será el pueblo, el pueblo soberano y nadie más quien tenga la última palabra sobre si acepta o no lo acordado en La Habana. Como gobernante, tengo la plena certidumbre sobre la seriedad, la responsabilidad, la prudencia con que se han llevado a cabo las negociaciones y por eso confío en que los colombianos darán vía libre a este camino hacia la paz. Bueno, regresamos en esta conversación vía Skype, telefónica también, con el comandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada, a quien le pregunté, comandante, en su momento, sobre qué valoración puede hacer usted acerca de la anuencia, el consenso que dentro de las propias FARC pueda haber respecto a lo que está ocurriendo con este acuerdo, rumbo a un acuerdo final en las próximas semanas, como anuncia usted. Bueno, la totalidad de la dirección superior de las FARC estamos vinculados directamente a este proceso de diálogos aquí en La Habana. Asimismo, el conjunto de los estados mayores de bloques y de frentes se han venido pronunciando de manera reiterada en respaldo a lo que aquí se ha venido firmando. Se presentó en los días recientes el pronunciamiento de una estructura nuestra en el departamento del Badiario que quiere tomar distancia de las conversaciones de paz, pero podemos asimilar que se trata de un grupo muy reducido que hemos ido nosotros tratando de controlar. Nosotros somos una organización que toma sus decisiones de manera colectiva, permanentemente se le está consultando a los militantes y por lo tanto estamos seguros que presentarse finalmente alguna disidencia respecto a las decisiones que está tomando la dirección de las FARC en relación al proceso de paz va a ser un grupo muy reducido. Les ha dicho el presidente Santos que el que no se desmovilice terminará en una tumba o en una cárcel. ¿Qué le parece el mensaje de Santos? Pues nosotros creemos que esa costumbre de amenazar, de estar tratando de intimidar, pues no es el camino más propicio. Nosotros consideramos que hay que agotar todas las vías que sean posibles para que este proceso sea completo y que no se quede nadie de los integrantes de las FARC por fuera de él. Consideramos que hay que agotar hasta el último esfuerzo para que aquellos que por desconocimiento no han comprendido, digamos, lo que se está tratando de buscar a través de estos acuerdos, pues lo hagan y puedan llegar también a vincularse a la firma que se va a dar aquí en los acuerdos en la banda. Bueno, hay toda una polémica, desde luego, comandante, respecto a un proceso de esta naturaleza. ¿Cuánta justicia cabe para unos y para otros, para un bando y para el otro, después de décadas, más de 50 años de una situación de esta naturaleza? ¿Cuánta justicia cabe, cuánta amnistía es tolerable para las partes en función de una gran cantidad de acontecimientos en un proceso así? Bueno, el tema de víctimas, que es el punto 5 de la agenda y que comprende, entre otros, el tema de la justicia, fue uno de los más polémicos y complejos de resolver. Ese acuerdo se firmó el pasado 23 de septiembre y lo que podemos asegurar es que, como algo novedoso en los procesos de paz, se crea una jurisdicción especial para la paz que se va a encargar de analizar todas las situaciones que se hubiesen dado de violación del derecho internacional humanitario, lo que permite que la solución, desde el punto de vista de la justicia, en este proceso, se dé a la luz precisamente del derecho internacional y no del derecho penal colombiano, puesto que siempre nos opusimos a que fuera el derecho penal del enemigo el que entrara a juzgar las conductas que pudieran ser sancionables y por eso ese acuerdo sobre justicia está fundamentado en las normas del derecho internacional. Comandante Lozada, bueno, está desde luego una de las grandes interrogantes sobre cómo va a ser el proceso de incorporación a la vida política, a la vida social, a la vida cotidiana, incluso, dentro de una sociedad como la colombiana, a la luz de un acuerdo final. ¿Cómo va a ser ese proceso? Nosotros siempre hemos considerado que el proceso de reincorporación a la vida civil, tanto en lo económico como en lo político y lo social, debe darte de manera colectiva. Es decir, en ningún momento estamos pensando en un proceso de reincorporación individual que implique que nuestros combatientes, nuestros militantes salgan a tener que revistar de qué vivir o que se disperse la organización, que se pierda la cohesión que nosotros hemos mantenido durante estos 52 años de existencia y por eso, desde el punto de vista económico, hemos pensado que los proyectos de reincorporación tienen que partir de la base de proyectos cooperativos que vinculen directamente a los combatientes, a las actividades económicas legales en los territorios donde históricamente ha estado atentada la FARC. Igualmente, aspiramos a llegar al escenario político abierto a través de un movimiento amplio que se convierta en un polo de atracción de las diferentes fuerzas y de los diferentes sectores alternativos que hoy en día hay en Colombia. No nos vemos como llegando a competir con esas fuerzas en ese espacio, sino más bien generar un espacio de confluencia que logre generar un verdadero bloque alternativo de fuerzas que entre a disputar con posibilidades de éxito el poder a las félites que durante todos estos años han venido mal gobernando el país y generando un conflicto con el que estamos tratando de solucionar. Comandante, mucho se ha dicho respecto a la presencia de cultivos ilícitos en la zona dominada por las FARC, al narcotráfico incluso. ¿Qué sucede con ese elemento en la mesa de las negociaciones? ¿Qué compromisos se adquieren respecto a ese tema en particular? En el punto 4 de la agenda habla precisamente sobre el fenómeno de los cultivos de uso ilícito. Allí hay un acuerdo donde el gobierno toma distancia de lo que había sido la política antinarcóticos que estaba vinculada directamente a los dictados del gobierno norteamericano que impuso un modelo de lucha contra las drogas que prácticamente fracasó en todo el mundo. En estos días recientes se han venido publicando informes que dan cuenta de cómo el fracaso de esa política hoy en día se ve reflejado en un incremento de la existencia de esos cultivos que, hay que decir, tienen como explicación el abandono y el retraso que existe hoy en día en el campo colombiano. Eso es lo que lleva precisamente a que los campesinos que viven en esas regiones no tengan otra posibilidad de subsistencia más que ese tipo de cultivos. Entonces, en ese acuerdo lo que nosotros hemos planteado es que el gobierno tiene que generar una política económica comenzando por una redistribución de las tierras, la creación de posibilidades para que los cultivos legales encuentren mercadeo, que se dé crédito, que se construya infraestructura, es decir, que se le brinde al campesino la posibilidad de tomar distancia de esos cultivos. Comandante, otro tema importante, después de la pausa le pido nos responda, tiene que ver con la toma de rehenes o secuestros o actividades de esa naturaleza que también han estado presentes a lo largo de los años. Después de la pausa le pregunto cuál es la situación, ¿hay alguna persona que se haya quedado en una situación de esa naturaleza en los campamentos? Volvemos en un instante. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Estamos conversando esta noche con el comandante de las FARC, el comandante Carlos Antonio Lozada. En un momento más, regresamos con él. En la parte final, comandante, gracias de nuevo por estar aquí. En la parte final de esta conversación le pregunto sobre la toma de rehenes, secuestros, situaciones que han marcado también la existencia de las FARC y que las han hecho una organización en esa parte no muy aceptada en términos internacionales. ¿Cuál es la circunstancia actual respecto a ese tema? Si existe o no algún caso en particular que aún persista en esta materia. Nosotros antes de que se iniciara el proceso de conversaciones aquí en La Habana, en una discusión interna donde se estuvo analizando la política financiera nuestra, decidimos soberanamente abandonar esta práctica de las retenciones económicas y por eso al día de hoy podemos decir que no existe ningún tipo de vínculo nuestro con ese tipo de actividad financiera y por lo tanto ya es algo que hace parte, digamos, de lo que fue la historia del conflicto colombiano, por lo menos en lo que tiene relación con la FARC. Pero qué bueno que tocó el tema, comandante. ¿Por qué no me cuenta? Nos cuenta cuáles han sido los mecanismos de financiamiento de las FARC en las últimas décadas, pero particularmente en la última década de su existencia. Nosotros somos una organización que tiene 52 años de existencia. Somos un ejército guerrillero que ha logrado constituir una economía de guerra. Nosotros somos una organización que tiene un origen campesino y hemos tenido presencia a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos ha permitido tener, digamos, una serie de recursos producto de esa economía de guerra que le mencionaba. Contamos también con una política financiera que tiene que ver con la impuestación. Todas las actividades de las grandes empresas, de las compañías transnacionales, de las compañías mineras, de las compañías de transporte que operan en las regiones donde nosotros hacemos presencia, así como le pagan al Estado un impuesto para la guerra, igualmente tributan para las finanzas nuestras y de esa manera hemos logrado ir conformando, digamos, una base económica que nos permitió resistir, digamos, la embestida militar de que fuimos objeto durante los 10 años, a pesar incluso de que el Estado colombiano invirtió no solamente sumas multimillonarias, sino que también contó con la ayuda del gobierno norteamericano con más de 10.000 millones de dólares y entonces ha sido una lucha realmente asimétrica, pero que como toda lucha insurgente ha contado con el respaldo y el apoyo del pueblo colombiano y aún con esos recursos precarios hemos logrado realmente dar un ejemplo de dignidad y de resistencia. Comandante Lozada, ¿es verdad que las FARC se han financiado con el narcotráfico? Nosotros hemos cobrado impuestos a todas las actividades económicas que se desarrollan en las regiones, a esa actividad, digamos, de los cultivos de un sublícito, no del narcotráfico, nosotros le hemos cobrado también un impuesto, pero a la existencia de esos cultivos, no al narcotráfico. Bueno, cerremos, comandante, si le parece la conversación con el siguiente punto. Tiene que ver con un proceso, desde luego complejo, difícil por obvias razones, en donde una vez que se firme, como muchos esperamos que se firme, este acuerdo final en las próximas semanas, como usted ha dicho, tendrá que venir un proceso de consulta, un proceso plebiscitario. Bueno, ¿existe el riesgo de que Colombia diga no, diga sí, al final de cuentas, si es un proceso de esta naturaleza? ¿Cuál es la expectativa de las FARC al colocar, cuando venga ese periodo, un acuerdo de esta índole a un sí o no? Nosotros estamos convencidos, y así lo ha demostrado de manera reiterada el pueblo colombiano, que hay un deseo mayoritario, un anhelo inmenso de paz, y por eso no tenemos la menor duda que cuando se ha convocado el pueblo colombiano a las urnas para refrendar los acuerdos, vamos a obtener el respaldo mayoritario y aquellas fuerzas que siguen insistiendo en la guerra, en el desangre del pueblo colombiano, porque se alimentan de la guerra, porque viven de la guerra, van a ser derrotados masivamente en las urnas por los sectores que anhelamos la paz. Comandante, ¿qué opinión le merece la postura que ha tenido a lo largo de este proceso el expresidente Álvaro Uribe? El expresidente Uribe representa los intereses de los sectores más reaccionarios, más retardatarios, aquellos que históricamente se han beneficiado económica y políticamente de la guerra, por eso su oposición a que los colombianos encontremos la paz. ¿Cuál es el siguiente paso en términos de fecha, Carlos Antonio, para este proceso? Pues nosotros siempre hemos insistido en que no queremos casarnos con unos plazos, con unas fechas fatales, porque son temas sumamente complejos los que todavía restan y de una u otra manera poner plazos hace que se creen a veces falsas expectativas, que si no se cumplen, pues terminan afectando la credibilidad del proceso. Pues estaremos desde luego siguiendo muy de cerca este proceso y atentos a lo que venga, comandante. Le agradezco que haya tomado esta comunicación y si no tiene inconveniente, nos mantendremos en contacto para seguir esta evolución de cosas. Gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. A ustedes muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones y estaremos atentos a atender cualquier solicitud que se nos haga. Gracias, comandante, por estar aquí. Hasta la próxima. Buenas noches. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Gracias por estar aquí. Estaremos muy al pendiente y, bueno, pues con el anuncio que hace el comandante de las FARC que en las próximas semanas espera que estén las condiciones para una firma final, un acuerdo final por la paz en Colombia. Estaremos en ello y por el punto. Gracias. Buenas noches y hasta luego. Gracias.